El presidente Obama sigue impulsando a incrementar el salario mínimo nacional. Hoy habló sobre el tema en una reunión con gobernadores demócratas en la Casa Blanca. Fernando Pizarro nos tiene el informe. Reunido con gobernadores demócratas en la Casa Blanca, el presidente Obama insistió en su propuesta de elevar el salario mínimo a nivel nacional a 10 dólares y 10 centavos en dos años. Seguiré buscando republicanos que estén dispuestos a trabajar con nosotros y preparados a trabajar en este tema. Hace pocos días el presidente firmó una orden ejecutiva obligando a subir el salario mínimo a todos los contratistas federales a partir del próximo enero. Pero un reciente estudio del Congreso indicó que si bien aumentar el salario mínimo a nivel nacional elevaría los ingresos de 16 millones de personas, esto llegaría a un costo de al menos medio millón de trabajos. Es lo que argumentan conservadores que dicen que trabajadores perderán sus empleos. Ellos mismos van a estar impactados con una pérdida de trabajo porque el mandato ahora les requiere negocios a pagar más que muchas veces no pueden, no tienen el dinero para cumplir con ese mandato. Entonces estas personas que estamos tratando de ayudar van a terminar sin trabajo. Algunos gobernadores demócratas sí han planificado elevar el salario mínimo en sus estados, que muchos ya supera el ingreso mínimo federal. La verdad es que cuando los trabajadores ganan más, los negocios tienen más clientes y la economía crece. El presidente Obama se reunirá con gobernadores republicanos y demócratas en los próximos días. Pero la propuesta de subir el salario mínimo a nivel nacional tiene por ahora poco apoyo mayoritario en el Congreso y por lo tanto pocas posibilidades de ser aprobada. Desde Washington, Fernando Pizarro, Univisión.